Buenas tardes Paraguay, el requinto viajero con la mejor música del mundo Buenas tardes Paraguay, el requinto viajero con la mejor música del mundo Buenas tardes Paraguay, el requinto viajero con la mejor música del mundo Buenas tardes Paraguay, el requinto viajero con la mejor música del mundo Buenas tardes Paraguay, el requinto viajero con la mejor música del mundo Buenas tardes Paraguay, el requinto viajero con la mejor música del mundo Buenas tardes Paraguay, el requinto viajero con la mejor música del mundo Buenas tardes Paraguay, el requinto viajero con la mejor música del mundo Buenas tardes Paraguay, el requinto viajero con la mejor música del mundo Buenas tardes Paraguay, el requinto viajero con la mejor música del mundo Buenas tardes Paraguay, el requinto viajero con la mejor música del mundo Buenas tardes Paraguay, el requinto viajero con la mejor música del mundo Buenas tardes Paraguay, el requinto viajero con la mejor música del mundo Buenas tardes Paraguay, el requinto viajero con la mejor música del mundo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Qué grande!